Dicen que una mujer enamorada todo lo perdona. La desilusión, las lágrimas vertidas por... las humillaciones, los olvidos, las infidelidades. ¡Mónica! ¡Mi amor! Mira lo que te traje. ¿Me perdonas? Hasta los golpes. Perdóname. No va a volver a pasar. Siempre dices lo mismo. No, 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 pero esta vez es en serio. Te lo juro, te prometo que esto no va a volver a pasar. ¿Me crees, verdad? Pon esas flores en agua. Vamos a salir a cenar. ¿Y... ¿Qué vamos a celebrar? ¿Que una vez más me golpeaste y que me pides que lo olvide todo? Ya te dije que estoy arrepentido. Te amo. Amora, ándale, vete a cambiar. No, es que la verdad no me siento bien. Mejor otro día. Yo, yo estoy tratando de hacer las pases y tú te niegas. ¿Qué más quieres de mí? Quizá que me trates con más respeto. Conste que lo intenté. ¿Hasta cuándo, Mónica? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que te mate? Ya te dije que fue un accidente. Me pegué con la llave de la regadera. Sí, bueno, está bien. Y mi abuelita anda en bicicleta. No soy ninguna tonta, ¿sí? Yo sé que él te volvió a pegar. Él me quiere mucho. Te adora y te demuestra su amor golpeándote. No es lo que tú crees. Lo que pasa es que está pasando por un mal momento y la verdad es súper cariñoso. Eso no es un mal momento, eso es envidia. Porque tú eres mejor que él, tú ganas más que él, eres más inteligente que él y se desquita contigo así, destruyéndote la autoestima. Yo estoy bien, no está pasando nada. Ya. Mira. Quiero que tengas esto. ¿Qué es eso? Es un aviso de una señora que renta un cuarto. Por favor. No. No, no, no. Por favor. Guárdalo, guárdalo. Quiero que tengas un lugar a donde puedas ir, que sea seguro, que él no sepa dónde encontrarte. Por favor. Por favor, sí. Quiero que lo guardes en tu bolsa. Quiero que guardes dinero en tu bolsa. Nunca sabes lo que puede pasar. Está bien. Ok. Ok. A ver, ya déjense de chismes de viejas. Vamos a la sala de juntas. Mónica, trae el proyecto que preparaste para la próxima revista. Ah, y rapidito y de buen modo, ¿eh? Oye, 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 tú a nosotros no nos mandas, ¿sí? Tenemos el mismo puesto que tú. No compares, nenita. Hay niveles, ¿eh? Acuérdate. Pues, aquí están los bosquejos que me tardé tanto en hacer. Toda la noche trabajando. Espero que estén contentos. Esto es una porquería. ¿Que no aprendiste nada en la carrera? Oye, no. A mí me parecieron muy buenos. Ni tanto. Parece que los hizo un estudiante. No sirven. Ay, Moniquita, ¿por qué no mejor nos traes unos cafés, eh? Ándale, eso sí te sale muy bien. Ya sabes, con azúcar. Una en la mía. Oye, no. Ay, oye, lo hubieras mandado muy lejos. Tú no estás para servir café, fíjate. Eres una mujer profesionista. Ajá, que no sirve para absolutamente nada. ¿Qué? Oye, Manu, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Esa falta de confianza es culpa de tu marido, ¿eh? Ay, ¿qué tiene que ver él en esto? No lo metas, por favor. No, sí lo voy a meter, fíjate. Porque con cada insulto y cada golpe que te da a diario, te está destruyendo la confianza. Oye, es que ya se me hizo tardísimo. Me tengo que ir a... Rodrigo me está esperando. No, no te creo. Que te espere. No, 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 lo siento muchísimo. No le gusta para nada esperarme, perdóname. Pero tómate el café. No me diga cuenta de tiempo. Adiós, perdón. Bye. Nos hablamos. Chao. Chao. ¿Dónde diablos estabas? Terminando unos bosquejos y luego fui a comer algo porque no me dio tiempo de salir a mediodía. Ah, fui a comer algo. Ven con un carajo, Mónica. La gente normal, las mujeres decentes, vienen a comer a su casa. Rodrigo, ya, lo siento mucho. Lo siento, ¿me estás viendo la cara de idiota o qué? No, por supuesto que no. Nada más me fui a comer algo y todavía tengo hambre. Me fui a comer algo. ¿Y por qué no viniste a comer a tus horas? Ya te dije que mi jefe no me dejó salir y tuve que trabajar hasta ahorita haciendo los bosquejos. Qué casualidad, tu jefecito te da cita a la hora de la comida, ¿no? Pues sí. Ay, sí. ¿No será que me pones el cuerno con tu jefe? ¿Cómo crees? Yo sería incapaz de ser tinte. Eso dices, pero yo no te creo. Para mí que ese trabajito de pacotilla que tienes consiste nada más en tener contento a tu jefecito. Mi trabajo es de diseñadora gráfica. Ay, y otra vez sale a relucir que eres una profesionista, ¿no? Pues sí, y a mucha honra. Me costó mucho estar trabajando y estudiando al mismo tiempo para terminar la carrera. Ese trabajo no sirve de nada porque eres una mediocre, eres una inútil. ¿No? ¿Sabes qué? Las chavas como tú solo prosperan porque se acuestan con sus jefes. Nada más. No tengo por qué seguir escuchando esa tontería que me estás diciendo. Estúpida. A mí no me dejas con la palabra en la boca, ¿me oíste? ¿Eh? Calma, tú me estás lastimando. Tú vas a aprender a respetarme. Por favor, me habías prometido que no me ibas a volver a lastigar. Vas a educarte, vas a educarte. ¡Venga, no! Lo siento, pero tú me exasperas, sacas lo peor de mí. Tú tienes la culpa de que yo me enoje. ¿Crees que me gusta lastimarte? Mónica, tienes que cambiar, ser más dócil. Mira nada más cómo estás. Termina de limpiarte y te vienes a la cama. Muñoz Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mónica! 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 ¡Ay, típico! ¡Dios mío, criatura! ¡Pasa! ¿Todavía se renta el cuarto? ¡Ay, claro que sí, criatura! ¡Pasa, pasa! Es que tuve un accidente. Sí, un accidente que se llama marido, pareja, amante o lo que sea. No, solo yo... ¡Criatura! Voy a llamar a la ambulancia. ¿A la ambulancia? No, no es necesario, yo. Yo solita puedo, en serio. Solo que... Que te partieron el alma, hija. Si no quieres una ambulancia, voy a llamar al médico. Pero entra, entra, por favor. Gracias, entra. Ay. Yo... Solo necesito un cuarto. Eso ya lo tienes. Ahora... Quédate quieta. La verdad es que... No quiero dar más molestia. Pues entonces deja que te cuide, caramba. ¿Crees tú que eres la primer mujer golpeada que llega a mi casa? Uy, mi hijita, si yo te contaré. Yo... Yo no... Ay, perdón. No... No es mi hija. Ay, mi hija. No hables, no hables. Descansa. El doctor no tarda. Es un buen muchacho. Se acaba de cambiar al vecindario. Y vaya que nos hacía falta un médico. Tranquila. Gracias. Ahí viene. ¡Pasa! ¡Pasa, doctor! Qué bueno que llegas, Gabriel. Mira nada más cómo la dejaron a esta muchachita. Hola. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Eh... ¿La asaltaron? No. Me golpeó mi marido. Editorial Tiempo Moderna. ¿Virginia, ya llegó Mónica? No. Son casi las 10, ya debería estar ahí. Pues sí, pero no está. ¿Y no te ha llamado? No, no me ha llamado. Llámala tú a su celular. El celular lo dejó aquí en su casa. Me urge localizarla. Estoy preocupado. Ella salió de aquí algo alterada y... ¿Qué? ¿Algo alterada? ¿Qué le pasó? Discutimos cosas de pareja, nada. Mira, ella se fue al amanecer y yo me imagino que o habrá ido a tu casa o ya debería estar en el trabajo. Pues no, no está en mi casa ni en mi trabajo, ¿eh? Pues debe estar en alguna parte. Sí, yo espero que muy lejos de ti. Mira, Virginia. Si la estás escondiendo, soy capaz de... ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿Me vas a pegar? No te tengo miedo, idiota, ¿eh? Entonces no tengo las costillas rotas. No, afortunadamente no. Pero al estar tan golpeada, pues necesitas estar reposo. No, pero yo necesito trabajar. No a los próximos dos o tres días. Además será mejor. Seguro que tu marido tratará de localizarte en tu trabajo. Mónica, ¿no pensó en levantar una demanda? No, por el momento no quiero pensar en eso. Está bien, como quiera, pero en caso de que cambie de idea, quiero que sepa que cuenta conmigo, ¿sí? Y creo que aquí traigo unas muestras. Necesito que tome esto, es un antiinflamatorio. Ajá. Uno cada doce horas. Muy bien. Y un analgésico, uno cada ocho, ¿ok? Muy bien. Esto, reposo y pues lo que necesiten. Aquí doña Lucero tiene mi teléfono, así que... Gracias, Gabriel. No, por favor. Mónica, no estás sola. Gracias. De nada, con permiso. Te acompaño. Gracias. Ay, doña Lucero, jamás voy a entender qué clase de hombre golpea a una mujer así. Pues una bestia, un cobarde. Siéntate, doctor. Gracias. Y también alguien muy peligroso. Tienen que tener mucho cuidado. No te preocupes. Ya tengo experiencia en estos asuntos. Ah, y no es la primera vez ni la última que habrá que enfrentarse a un marido violento que estará indignado porque su mujer tuvo el valor de dejarlo. Justamente por eso, doña Lucero. Hay que tener mucha precaución. Y lo que sea que necesiten, de verdad. Cuente conmigo. Muchas gracias, Gabriel. De verdad, Gabriel. De nada. De nada. ¡Ya sé! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, carajo? Regresa, mónica. ¿Dónde estás? Eres mía. Regresa. Regresa, regresa. Tranquila, tranquila. Estás a salvo. Por un momento pensé que estaba en mi casa. ¿Cómo te sientes? Adolorida, pero... Pero mejor, mucho mejor. Creo que me hizo bien dormir. Te traje un poco de té de manzanilla. Y más tarde te preparo algo que de cenar. Ajá. Muchas gracias, doña... Lucero. Dime Lucero. Lucero. Pero la verdad es que no tengo nada de hambre. ¿Cuándo comiste por última vez? Ayer en la tarde. Pues entonces, ¿quieres o no vas a comer algo? Muchas gracias, pero no tengo hambre. Quiero olvidarme. Quiero... Me quiero morir. Perdóname, pero tú no quieres morir. Lo dice como... Como si me conocieran. Es cierto. Conozco a una sobreviviente cuando la veo. Si hubieras querido morir, te hubieras quedado. Pero huiste. Escapaste. Mira. Estás llena de heridas en tu cuerpo y en tu alma. Pero sanarás. Ya lo verás. Quizá, pero... En este momento, solo siento este hueco. Aquí adentro, en mi alma. Bueno, date un tiempo, Mónica. Hoy escapaste de la violencia. Sí. Ya se verá mañana. Descanso. Gracias. Después de la violencia, recoges los pedazos de tu vida, los vuelves a unir y empiezas otra vez, con más entusiasmo, con más alegría. Porque después de la desesperación y el miedo, te empiezas a encontrar otra vez a ti misma. ¿Cómo es que usted sabe tanto? Porque fui una esposa maltratada. Porque sé lo que se siente vivir con temor. Sé lo que es tener al enemigo en tu propia casa. ¿Y qué pasó? ¿Lo... ¿Lo dejó? ¿Se liberó? Se cayó por las escaleras y me dejó viuda, gracias a Dios. Pero pasó tiempo para que me recuperara. Y ya lo ves, aquí estoy. Haciendo pasteles. Sí, es verdad, de eso vivo ahora. De eso vivo ahora y de rentar mi cuartito. Y no es mucho, pero sabes una cosa, soy libre. Y eso me encanta. ¿Qué, te animas a cenar? Bueno. ¿Puedo usar un momento de teléfono? Ah, sí. Gracias. Por supuesto. ¿Virginia? Mónica, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Me pagaste un susto? Me imaginé que habías dejado ese imbécil, porque, bueno, llamó a la oficina y... ¿Te llamó, Rodrigo? Ay, sí, es que muy preocupado y bla, bla, bla. Bueno, ya, él no importa, me vale. Dime tú, ¿qué pasó? Pues ya, ya sabes, lo de siempre, ya. Luego te platico. Estoy en la dirección, la dirección que tú me pasaste, que tú me diste, sí. Y te quiero pedir un favor. ¿Lo que quieras? Ver si me puedes traer algo de ropa, porque, porque no me vine, pues no, no tengo nada. Te doy mi closet entero. Gracias. Perfecto. Entonces, te espero mañana. Gracias. Adiós. Ojalá te guste. Te va a servir. Gracias. Y muchas gracias por prestarme la bata, ¿eh? Mi amiga Virginia me va a traer ropa hoy mismo. Ay, qué bueno, porque ahí sí, te fallé. Tú tienes el cuerpo de jovencita que eres. Y yo, pues mira. No, pero si usted está preciosa. Salamera. Ah, es el doctor. ¿Puedo? Hola, señor doctor. Hola. ¿En qué habíamos quedado? Gabriel, Gabriel. Muy bien. Siéntate, mi amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un poco adolorida, pero la verdad, mucho mejor. ¿Pudiste dormir? Sí. Siéntate, mi amor. Gracias. ¿Ya desayunaste? Sí, ya, pero le voy a aceptar un cafecito. Ah, muy bien, voy por él. Gracias. Pues yo quiero agradecerles muchísimo a los dos por aceptarme y acompañar a una total desconocida que soy yo. Toda mujer que entra a mi casa y renta un cuarto no es desconocida. Digamos que aquí estás bajo mi protección y a salvo. Claro, mientras te recuperas. Ya te lo dije. Sí. Y con el cuidado del doctor. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y de la renta. Ah, pues sí. Fíjate que es algo muy importante. Mira, mientras te recuperas, me ayudas a hacer pasteles y así te ganas un dinerito. ¿Qué te parece? Déjame decirte que los pasteles de doña Lucero son los más famosos de la colonia, así que seguramente te voy a ir. La verdad que sí. Bueno, me parece muy buena idea. Bueno. Gracias. Pues come. Sí. ¿En qué trabajas? Ah, eh, soy en una editorial. Estudié diseño gráfico. Ah. Sí. Suena padre. ¿Dónde está mi esposa? No sé. No me mientas. Tú y Mónica son íntimas, amigas. Si alguien sabe dónde está, eres tú. No, no tengo idea. Tú eres su esposo, tú deberías saber, ¿no? ¿Qué tengo cara de idiota o qué? Sí, un poco, la verdad. ¿O por qué se fue de tu casa? ¿Por qué se fue sin decirte a dónde? Está huyendo de ti. No tiene ninguna razón para huir de mí. Ah, no, ¿y las golpizas que le acomodas, qué? Nunca, nunca le he dado una golpiza a mi mujer. No, entonces, ¿por qué tiene la cara y los hombros todo lleno de, de, de moretones? Porque es remensa. Se tropieza y se cae todo el tiempo. Eres un idiota, ¿eh? Sabes que me da mucho gusto que te haya dejado. Eres nada, eres un poco hombre. ¡Lárgate! Tardo o temprano voy a dar con mi esposa y va a regresar a vivir a mi casa conmigo. Ay, pobrecito de ti, ¿eh? ¿Quieres apostar? ¿Tú crees que es la primera vez que me deja? Ya ha salido otras veces, pero siempre regresa arrepentida y sumisita. No puede vivir sin mí. Lárgate. Qué bueno que pudiste venir, Virginia. ¿Pero cómo crees que no? Te traje toda la ropa. Gracias. Y te presento a doña Lucero, que en realidad es un ángel disfrazado. Mucho gusto, nena. Mucho gusto. Mónica, no se exageres. No. Mira nada más. ¿Cómo te dejó este desgraciado? Sí, se ven un poco feos, pero ya vino el doctor y no estoy tan grave. Tu amiga se salió muy a tiempo de su casa. Sí, muy a tiempo. Bueno, pues vamos a mi cuarto, entonces. Sí, sí. Sí, sí, pasen, pasen. Gracias. Pasa, niña. Por aquí. No sabes qué susto me pegó cuando lo vi, ¿eh? Sí. Yo sabía que iba a ir a buscarme. Pero ¿y si te encuentra? Tienes que denunciarlo. No, no, no. No quiero que vaya a la cárcel. ¿Qué? Ese tipo debería refundirse en el bote. Mira, ya, olvídalo. La verdad es que ahorita como estoy, me conformo con estar lejos de él. Bueno, tú sabrás, ¿eh? Pero realmente yo espero que esta separación sea para siempre. Y no cometas el error de regresar con él. No te preocupes. Esta vez es para siempre. Muy agradable tu amiga. Sí, es linda. La quiero mucho. ¿Y no tienes papás? Mi papá murió hace muchos años. Y mi mamá está muy enferma. Vive lejos. ¿Y no la visitas? Antes de casarme iba a menudo. ¿Y cuánto tiempo tienes de casada? Tres años. ¿Y tu esposo siempre fue así, de violento? No. Al principio era muy cariñoso. Pero luego, pues, empecé a trabajar y... No sé, yo creo que le dieron celos. Con el tiempo se puso muy agresivo y... Y muy violento. ¿Y por qué no lo dejaste antes? Pues, no sé, lo que pasa es que llegaba llorando, angustiado, a pedirme perdón y de prometerme que nunca más iba a volver a pasar. Y yo... Pero sucedía, ¿no? Pues, sí. Es la historia de toda la vida. Debe ser Gabriel. Dijo que regresaba en la tarde. Rodrigo. Te extraño mucho. ¿Cómo diste conmigo? Tú sabes que soy capaz de mover cielo y tierra para encontrarte. Vete, por favor. ¿Quieres que me vaya? Pero te amo. Mira, te traje las flores que te gustan. Llévatelas. No, no quiero. No quiero nada de ti. Perdón, pero ya escuchó a la señora. ¿Y usted es...? La dueña de esta casa. Le pido amablemente que se retire. Yo no voy a ningún lado sin mi esposa. Pero yo no voy a ir a ningún lado contigo. Se acabó. No, dame otra oportunidad. Mira, sé que hemos tenido diferencias. ¿Diferencias? ¿Llamas diferencias a que casi me matas a golpes? ¿Otra vez estás exagerando? Señora, ¿le puedo pedir un poco de privacía? Estoy tratando de hablar con mi esposa. Mónica, yo no tengo nada de qué hablar contigo. ¿Qué dices? Pero te amo. Eres lo más importante en mi vida. Te adoro. Vete, por favor. Ya, las cosas ya terminaron y van a ser diferentes. Te juro que todo va a cambiar. Te juro que va a ser diferente. Sí, todo va a cambiar porque nos vamos a divorciar. ¿Divorciarte? ¿Tú estás loca? Yo nunca te voy a dar el divorcio, oyes. Nunca. Ni lo sueñes. ¿No has oído hablar del divorcio necesario? ¿No sabes que hay leyes que me protegen de la violencia? Vete, Rodrigo. Vete, por favor. Mi abogado se comunicará contigo. Esta no se va a quedar así. Te juro que te vas a arrepentir. Y usted también me las va a pagar, vieja alcahueta. Ay, 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 Dios mío. Te juro que me temblaban las piernas, ¿eh? Ay, qué sucede. A mí también. Ay, qué torpe. ¿Cómo pude haber dejado la puerta abierta? Qué pena. Lo siento mucho, doña Lucero. Usted tiene que pasar por todo esto. No te preocupes, he pasado por cosas peores, ni te fijes. No. ¿Qué quieres que hagamos con esas flores? No, tirarlas. Yo no las quiero volver a ver. No quiero saber nada de eso. ¿Sabes qué? Te quiero recomendar una cosa. Sí. Yo conozco un abogado. Mañana mismo vas a hablar con él. Qué bueno, porque no tengo abogado. No te preocupes. No, tú eres mi abogado y quiero hundir a Mónica. Por supuesto que no le voy a dar pensión y mucho menos le voy a dejar esta casa. A ver, a ver, a ver, a ver. Escúchame bien. La tipa es una ramera que se ha acostado con medio mundo. Voy a hacer que se pudre en el lodo. No sabe de lo que soy capaz. Vas a regresar de rodillas. Eres una perra maldita. Te juro que vas a regresar de rodillas. ¿Te sientes mal? Pues, un poco agobiada. Fue difícil hablar con el abogado de todo lo que ha pasado. Pero ya pasó. Ahora hay que dejar que el caso siga su recurso. El licenciado dijo que pronto estarás divorciada. ¿Divorciada? Y yo que creía que me casaba para toda la vida. ¿Para toda la vida? ¿Una vida con tanta violencia? Desde luego que no. Pero bueno, les agradezco tanto por haberme acompañado. No, ni un misiones. Por eso son los amigos, ¿no? Basta la tía. Gracias. Espero ya mañana realmente poder ir a trabajar. Ayer que hablé con mi jefe no está nada contento con mis faltas. Bueno, pero me imagino que si le explicas por qué has faltado, ¿lo va a entender? No, hombre. Conociendo a mi jefe me va a decir eso es un problema tuyo, no mío. Pero bueno. Ya será un puente que tendré que cruzar cuando llegue el momento, ¿no? Claro. Pues bueno, yo me voy. ¿Sí? Procura descansar y cualquier cosa que necesites, aquí doña Lucero tiene mi celular. ¿Ok? Gracias, Gabriel. De nada. Gracias. No, de nada. Gracias. Estoy muerta, doña Lucero. Me voy a ir a descansar un momentito y luego regreso y hacemos los pies. Bueno, aquí te espero, ¿eh? Gracias. Mónica. Sí. Hoy diste un gran paso. Debes estar orgullosa de ti. Oh, muy bien. Descansa. Gracias. Gracias. No puedo renunciar a ti. Eres lo único que tengo, Mónica. No me dejes, Mónica. No. No. Pues sí, entonces ya interpuse la demanda. Ay, no sabes qué gusto y qué tranquilidad me da escuchar eso. Mañana mismo voy a ir a trabajar. Necesito dinero para el juicio y todo lo que se viene encima. Ay, sí, hablando del trabajo, pues, este, fíjate que tus bocetos sí los van a poner en la portada, pero dicen que es de Tomás y yo sé que no, son tuyos. ¿De veras? Sí, amiga, te quieren llevar al baile, pero yo no, 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 no los voy a dejar, vas a ver. Bueno, pues gracias, amiga, y mañana platicamos de todo eso, ¿sale? Gracias. Adiós. ¿Todo bien? Cosas de trabajo. ¿Qué hago? Mira, ayúdame con esta masa. Hay que sobarla un poco. La volteas. A ver, aquí está la harina. Órale. Eso es. Empújala, empújala, empújala. Envuelve, 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 envuelve primero. Eso es. Ahora pégale, 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 pégale. Fuerte, más fuerte. Maldito. ¿Por qué permití, por qué permití el mal brazo? ¿Por qué, por qué permití que me humillé? Sí, así es. ¿Por qué permití que me tratara mal? ¿Por qué permití que se robara mis sueños, mi autoestima, mi confianza, mis ilusiones, mi vida, todo? No, ¿por qué, por qué? ¿Por qué? Desahógate. Deja salir todo eso que traes adentro. No, pero es que no se vale, no se vale. Yo le di mi vida, le di todo, yo lo amaba. ¿Por qué, por qué permití que me tratara de esa manera? ¿Por qué permití que me humillara así? ¿Por qué? ¿Por qué está más asustada? Porque cuando una mujer es víctima de la violencia doméstica, poco a poco va perdiendo su valor. Llegamos a pensar que nos lo merecemos, que nos lo hemos ganado. Y no es cierto. Claro que no. No es así. Claro que no. Nadie merece que la maltraten, que le peguen. Mónica, lo importante es ese momento en el que te dices, no más. Y entonces empiezas a defenderte, te alejas, te mandas, te separas. Lo importante es que poco a poco recuperes esa confianza que tenías en ti. ¿Y crees que yo pueda, Lucero? Estoy segura de que sí. Tengo mucho miedo. Lo vencerás. Confía en mí. Confía en mí, por favor. Yo creo que un ángel me trajo aquí contigo a esta puerta. Una de mis mayores alegrías es cuando logro que una mujer deje atrás el maltrato, que enfrente una nueva vida y digna. Gracias. Gracias. Verdad. Te dije que nada me detenía para buscarte. No, 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 no te vayas, mi amor. No te vayas. No me tengas miedo. Suéltame. Suéltame, por favor, suéltame. Nunca, nunca más. No, no hagas nada. Yo siento por ti, ¿eh? ¿Lo sabes? No hagas nada de lo que te pueda hacer. Por favor, déjame. Por favor. Por favor, no, no por las buenas, por las malas. Suéltame, suéltame. Vamos, vamos. Suéltame. Suéltala o llamo a la policía. Señora, suelte. Suéltala. ¿Policía? 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 Déme, déme. Déme. La voy a lastimar. No me haga lastimar. ¡Suéltala! ¡Mónica! ¡Mónica! Todavía me tiembla todo al cuerpo del susto Ay, sí, a mí también Les juro que cuando lo vi ahí De pronto sentí que se me venía el mundo encima Nunca en mi vida había tenido tanto pavor Gracias a Dios esto se terminó, Mónica Según lo que me dice la policía Lo van a acusar de asalto y de intento de asesinato Así que se va a pasar una buena temporada en la cárcel Ahora el divorcio será mucho más fácil, Mónica Sí ¿Y qué sientes? Pues siento mucha tristeza y mucha pena por él Pero también siento alivio, la verdad De pronto me di cuenta que ese hombre Al que yo le tenía tanto miedo Pues es simplemente un hombre De ahora en adelante Todo va a ser distinto para ti, Mónica Pero no va a ser fácil Yo puedo ponerte en contacto con un grupo de apoyo Son mujeres que han pasado por lo mismo Estar en ese grupo Puede ser una forma de limpiar el pasado Y mirar hacia el futuro, ¿verdad, doctor? Claro, sí Gracias La gente normal, las mujeres decentes Vienen a comer a su casa Rodrigo, ya, lo siento mucho Lo siento, ¿me estás viendo la cara de idiota o qué? No, por supuesto que no Nada más me fui a comer algo y todavía tengo hambre Me fui a comer algo ¿Y por qué no viniste a comer a tus horas? Ya te dije que mi jefe no me dejó salir Y tuve que trabajar hasta ahorita haciendo los bosquejos Qué casualidad, tu jefecito te da cita a la hora de la comida, ¿no? Pues sí Ay, sí ¿No será que me pones el cuerno con tu jefe? ¿Cómo crees? Yo sería incapaz de serte infiel Eso dices, pero yo no te creo Para mí que ese trabajito de pacotilla que tienes Consiste nada más en tener contento a tu jefecito Mi trabajo es de diseñadora gráfica Ay, otra vez sale a relucir que eres una profesionista, ¿no? Pues sí, y a mucha honra Me costó mucho estar trabajando y estudiando al mismo tiempo Para terminar la carrera Pero ese trabajo no sirve de nada Porque eres una mediocre, eres una inútil ¿No? ¿Sabes qué? Las chavas como tú solo prosperan Porque se acuestan con sus jefes, nada más No tengo por qué seguir escuchando Esa tontería que me estás diciendo Tú eres estúpida A mí no me dejas con la palabra en la boca, ¿me oíste? Cálmate, me estás lastimando ¿Tú vas a aprender a respetarme? Por favor, me habías prometido que no me ibas a volver a lastimarte ¡Va a seducarte! 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 Lo siento Pero tú me exasperas Sacas lo peor de mí Tú tienes la culpa de que yo me enoje ¿Crees que me gusta lastimarte? Mónica, tienes que cambiar Ser más dócil Mira nada más cómo estás Termina de limpiarte y te vienes a la cama ¿Va a seducarte? ¡Gracias! 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 ¡Mónica! 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 ¡Típico! ¡Dios mío, criatura! ¡Pasa! ¿Todavía se renta el cuarto? Claro que sí, criatura, pero... ¡Pasa, pasa! Es que tuve un accidente. Sí, un accidente que se llama marido, pareja, amante o lo que sea. No, solo yo... ¡Criatura! Voy a llamar a la ambulancia. ¿A la ambulancia? No, no es necesario. Yo... Yo solita puedo, en serio. Solo que... que te partieron el alma, hija. Si no quieres una ambulancia, voy a llamar al médico, pero entra. Dicen que una mujer enamorada todo lo perdona. La desilusión, las lágrimas vertidas por... las humillaciones, los olvidos, las infidelidades... ¡Mónica! ¡Mi amor! Mira lo que te traje. ¿Me perdonas? Hasta los golpes. Perdóname. No va a volver a pasar. Siempre dices lo mismo. No, 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 pero... pero esta vez es en serio. Te lo juro, te prometo que esto no va a volver a pasar. ¿Me crees, verdad? Pon esas flores en agua. Vamos a salir a cenar. ¿Y...? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Que una vez más me golpeaste y que me pides que lo olvide todo? Ya te dije que estoy arrepentido. Te amo. Amor, ándale, vete a cambiar. No, es que la verdad no me siento bien. Mejor otro día. Yo... yo estoy tratando de hacer las paces y tú te niegas. ¿Qué más quieres de mí? Quizá que me trates con más respeto. Conste que lo intenté. ¿Hasta cuándo, Mónica? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que te mate? Ya te dije que fue un accidente. Me pegué con la llave de la regadera. Sí, bueno, está bien. Y mi abuelita anda en bicicleta. No soy ninguna tonta, ¿sí? Yo sé que él te volvió a pegar. Él me quiere mucho. Te adora y te demuestra su amor golpeándote. No es lo que tú crees. Lo que pasa es que está pasando por un mal momento y la verdad es súper cariñoso. Eso no es un mal momento, eso es envidia. Porque tú eres mejor que él, tú ganas más que él, eres más inteligente que él y se desquita contigo así, destruyéndote la autoestima. Yo estoy bien, no está pasando nada. Ya. Mira. Quiero que tengas esto. ¿Qué es eso? Es un aviso de una señora que renta un cuarto. Por favor. No. No, no, no. Por favor. Guárdalo, guárdalo. Quiero que tengas un lugar a donde puedas ir, que sea seguro, que él no sepa dónde encontrarte. Por favor. Por favor, sí. Quiero que lo guardes en tu bolsa. Quiero que guardes dinero en tu bolsa. Nunca sabes lo que puede pasar. Está bien. Ok. Ok. A ver, ya déjense de chismes de viejas. Vamos a la sala de juntas. Mónica, trae el proyecto que preparaste para la próxima revista. Ah. Y rapidito y de buen modo, ¿eh? Oye, oye, oye. Tú a nosotros no nos mandas, ¿sí? Tenemos el mismo puesto que tú. No compares, nenita. Hay niveles, ¿eh? Acuérdate. Pues, aquí están los bosquejos que me tardé tanto en hacer. Toda la noche trabajando. Espero que estén contentos. Esto es una porquería. ¿Que no aprendiste nada en la carrera? Oye, no. A mí me parecieron muy buenos. Ni tanto. Parece que los hizo una estudiante. No sirven. Ay, Moniquita. ¿Por qué no mejor nos traes unos cafés, eh? Ándale, eso sí te sale muy bien. Ya sabes, con azúcar. Una en la mía. Oye, no. Ay, oye, lo hubieras mandado muy lejos. Tú no estás para servir café, fíjate. Eres una mujer profesionista. Ajá, que no sirve para absolutamente nada. ¿Qué? Oye, Manu. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Esa falta de confianza es culpa de tu marido, ¿eh? Ay, ¿qué tiene que ver el enesto? No lo metas, por favor. No, sí lo voy a meter, fíjate. Porque con cada insulto y cada golpe que te da diario, te está destruyendo la confianza. Oye, es que ya se me hizo tardísimo y... Me tengo que ir a... Rodrigo me está esperando. No, no te creo. Que te espere. No, no, no. Lo siento muchísimo. No le gusta para nada esperarme. Perdóname. Pero tómate el café. No me di cuenta de tiempo. Adiós, perdón. Bye. Nos hablamos. Chao. Ay. ¿Dónde diablos estabas? Terminando unos bosquejos y luego fui a comer algo porque no me dio tiempo de salir a mediodía. No, fui a comer algo con un carajo, Mónica. ¿Puedo? Hola, señor doctor. Hola. ¿En qué habíamos quedado? Gabriel, Gabriel. Muy bien. Siéntate, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un poco adolorida, pero la verdad, mucho mejor. ¿Pudiste dormir? Sí. Siéntate, mi amor. Gracias. ¿Ya desayunaste? Sí, ya, pero le voy a aceptar un cafecito. Ah, muy bien. Voy por él. Gracias. Pues, yo quiero agradecerles muchísimo a los dos por aceptarme y acompañar a una total desconocida que soy yo. Toda mujer que entra a mi casa y renta un cuarto no es desconocida. Digamos que aquí estás bajo mi protección y a salvo. Claro, mientras te recuperas, ya te lo dije. Sí. Y con el cuidado del doctor. Pues, muchísimas gracias. ¿Y de la renta? Ah, pues, sí. Fíjate que es algo muy importante. Mira, mientras te recuperas, me ayudas a hacer pasteles y así te ganas un dinerito. ¿Qué te parece? Déjame decirte que los pasteles de doña Lucero son los más famosos de la colonia, así que seguramente te voy a ayudar. ¿Verdad que sí? Bueno, me parece muy buena idea. Bueno. Gracias. Pues, come. Sí. ¿En qué trabajas? Ah, eh, soy en una editorial. Estudié diseño gráfico. Ah. Sí. Suena padre. ¿Dónde está mi esposa? No sé. No me mientas. Tú y Mónica son íntimas, amiga. Si alguien sabe dónde está, eres tú. No, no tengo idea. Tú eres su esposo, tú deberías saber, ¿no? ¿Qué tengo cara de idiota o qué? Sí, un poco, la verdad. ¿O por qué se fue de tu casa? ¿Por qué se fue sin decirte a dónde? Está huyendo de ti. No tiene ninguna razón para huir de mí. Ah, no. ¿Y las golpizas que le acomodas, qué? Nunca, nunca le he dado una golpiza a mi mujer. No. Entonces, ¿por qué tiene la cara y los hombros todo lleno de, 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 de moretones? Porque, hombre, mensa. Se tropieza y se cae todo el tiempo. ¡Eres un idiota! ¿Eh? ¿Sabes qué? Me da mucho gusto que te haya dejado. Eres nada, eres un poco hombre. ¡Lárgate! Tardo o temprano voy a dar con mi esposa. Y va a regresar a vivir a mi casa conmigo. Ay, pobrecito de ti, ¿eh? ¿Quieres apostar? ¿Tú crees que es la primera vez que me deja? Ya has salido otras veces, pero siempre regresa, arrepentida y sumisita. No puede vivir sin mí. Lárgate. Qué bueno que pudiste venir, Virginia. ¿Pero cómo crees que no? Te traje toda la ropa. Gracias. Y te presento a doña Lucero, que en realidad es un ángel disfrazado. Mucho gusto, nena. Mucho gusto. Mónica, no se exageres. No. Mira nada más. ¿Cómo te dejó este desgraciado? Sí, se ven un poco feos, pero ya vino el doctor y no estoy tan grave. Tu amiga se salió muy a tiempo de su casa. Sí, muy a tiempo. Bueno, pues vamos a mi cuarto entonces. Sí, sí. Sí, sí, pasen, pasen. Gracias. Pasa, niña. Por aquí. No sabes qué susto me pegó cuando lo vi, ¿eh? Ah, sí. Yo sabía que iba a ir a buscarme. Pero ¿y si te encuentra? Tienes que denunciarlo. No, no, no. No quiero que vaya a la cárcel. ¿Qué? Ese tipo debería refundirse en el bote. Mira, ya, olvídalo. La verdad es que ahorita, como estoy, me conformo con estar lejos de él. Bueno, tú sabrás, ¿eh? Pero realmente yo espero que esta separación sea para siempre y no cometas el error de regresar con él. No te preocupes. Esta vez es para siempre. Muy agradable tu amiga. Sí, es linda. La quiero mucho. ¿Y no tienes papás? Mi papá murió hace muchos años. ¿Dientes? Adolorida, pero... Pero mejor, mucho mejor. Creo que me hizo bien dormir. Te traje un poco de té de manzanilla. Y más tarde te preparo algo que de cenar. Ajá. Muchas gracias, doña... Lucero. Dime Lucero. Lucero. Pero la verdad es que no tengo nada de hambre. ¿Cuándo comiste por última vez? Ayer en la tarde. Pues entonces, ¿quieres o no vas a comer algo? Muchas gracias, pero no tengo hambre. Quiero olvidarme. Quiero... Me quiero morir. Perdóname, pero tú no quieres morir. Lo dice como... como si me conocieran. Es cierto. Conozco a una sobreviviente cuando la veo. Si hubieras querido morir, te hubieras quedado, pero huiste, escapaste. Mira, estás llena de heridas en tu cuerpo y en tu alma. Pero sanarás, ya lo verás. Quizá, pero... en este momento solo siento este hueco. Aquí adentro, en mi alma. Bueno, date un tiempo, Mónica. Hoy escapaste de la violencia. Sí. Ya se verá mañana. Descansa. Gracias. Después de la violencia, recoges los pedazos de tu vida, los vuelves a unir y empiezas otra vez. Con más entusiasmo, con más alegría. porque después de la desesperación y el miedo, te empiezas a encontrar otra vez a ti misma. ¿Cómo es que usted sabe tanto? Porque fui una esposa maltratada. Porque sé lo que se siente vivir con temor. Sé lo que es tener al enemigo en tu propia casa. ¿Y qué pasó? ¿Lo... lo dejó? ¿Se liberó? Se cayó por las escaleras y me dejó viuda, gracias a Dios. Pero pasó tiempo para que me recuperara. Y ya lo ves, aquí estoy. Haciendo pasteles. Sí, es verdad, de eso vivo ahora. De eso vivo ahora y de rentar mi cuartito. Y no es mucho, pero ¿sabes una cosa? Soy libre. Y eso me encanta. Ay. ¿Qué, te animas a cenar? Bueno. ¿Puedo usar un momento de teléfono? Ah, sí. Gracias. Por supuesto. ¿Virginia? Mónica, ¿dónde estás? ¿Me pagaste un susto? Me imaginé que habías dejado ese imbécil porque, bueno, llamó a la oficina y... ¿Te llamó, Rodrigo? Sí, es que muy preocupado y bla, bla, bla. Bueno, ya a él no importa, me vale. Dime tú, ¿qué pasó? Pues ya, ya sabes, lo de siempre, ya... Luego te platico. Estoy en la dirección, la dirección que tú me pasaste, que tú me diste, sí. Y te quiero pedir un favor. Lo que quieras. Ver si me puedes traer algo de ropa porque... porque no me vine, pues no tengo nada. Te doy mi closet entero. Gracias. Perfecto. Entonces, te espero mañana. Gracias. Adiós. Ojalá te guste. Te va a servir. Gracias. Y muchas gracias por prestarme la bata, ¿eh? Mi amiga Virginia me va a traer ropa hoy mismo. Ay, qué bueno. Porque ahí sí, te fallé. Tú tienes el cuerpo de jovencita que eres. Y yo, pues mira. No, pero si usted está preciosa. Preciosa. Salamera. Ah, es el doctor. Entra, por favor. Gracias. Entra. Yo solo necesito un cuarto. Eso ya lo tienes. Ahora quédate quieta. La verdad es que no quiero dar más molestia. Pues entonces deja que te cuide, caramba. ¿Crees tú que eres la primer mujer golpeada que llega a mi casa? Uy, mi hijita, si yo te contaré. Yo, yo no. Ay, perdón. No es mi vida. Mi niña. No hables, no hables. Descansa. El doctor no tarda. Es un buen muchacho. Se acaba de cambiar al vecindario. Y vaya que nos hacía falta un médico. Tranquila. Gracias. Ahí viene. Pasa. Pasa, doctor. Qué bueno que llegas, Gabriel. Mira nada más cómo la dejaron a esta muchachita. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Eh... ¿La asaltaron? No. Me golpeó a mi marido. Editorial Tiempo Moderno. Virginia, ¿ya llegó Mónica? No. Son casi las 10, ya debería estar ahí. Pues sí, pero no está. ¿Y no te ha llamado? No, no me ha llamado. Llámala tú a su celular. El celular lo dejó aquí en su casa. Me urge localizarla. Estoy preocupado. Ella salió de aquí algo alterada y... ¿Qué? ¿Algo alterada? ¿Qué le pasó? Discutimos cosas de pareja, nada. Mira, ella se fue al amanecer y yo me imagino que o habrá ido a tu casa o ya debería estar en el trabajo. Pues no, no está en mi casa ni en mi trabajo, ¿eh? Pues debe estar en alguna parte. Sí, yo espero que muy lejos de ti. Mira, Virginia. Si la estás escondiendo, soy capaz de... ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿Me vas a pegar? ¡No te tengo miedo, idiota! ¿Eh? Entonces no tengo las costillas rotas. No, afortunadamente no. Pero al estar tan golpeada, pues necesitas esa reposo. No, pero yo necesito trabajar. No a los próximos dos o tres días. Además será mejor. Seguro que tu marido tratará de localizarte en tu trabajo. Mónica, ¿no pensó en levantar una demanda? No. Por el momento no quiero pensar en eso. Está bien, como quiera. Pero en caso de que cambie de idea, quiero que sepa que cuenta conmigo, ¿sí? Y creo que aquí traigo unas muestras. Necesito que tome esto, es un antiinflamatorio. Ajá. Uno cada doce horas. Muy bien. Y un analgésico, uno cada ocho, ¿ok? Muy bien. Esto, reposo y pues lo que necesite. Aquí doña Lucero tiene mi teléfono, así que... Gracias, Gabriel. No, por favor. Mónica, no estás sola. Gracias. De nada, con permiso. Te acompaño. Gracias. Ay, doña Lucero, jamás voy a entender qué clase de hombre golpea a una mujer así. Pues una bestia, un cobarde. Siéntate, doctor. Gracias. Y también alguien muy peligroso. Tienen que tener mucho cuidado. No te preocupes. Ya tengo experiencia en estos asuntos. Ah, y no es la primera vez ni la última que habrá que enfrentarse a un marido violento que estará indignado porque su mujer tuvo el valor de dejarlo. Justamente por eso, doña Lucero. Hay que tener mucha precaución. Y lo que sea que necesiten, de verdad. Cuente conmigo. Muchas gracias, Gabriel. De verdad. De nada. De nada. ¡Dacera! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, carajo? Regresa, Mónica. ¿Dónde estás? Regresa. Regresa. Regresa, Mónica, ¿dónde estás? Eres mía. Regresa. Regresa.